All right, are there any fans of, shut up, are there any fans of Tina Turner? Wow, all right. Well, better than nothing. ¿No le gusta la, la Tina Turner? ¿Sí? Bueno, este es un icono de los años 60, 70, 80. Vamos, vamos, vamos a hacer una que se llama What's Love Got To Do It? Que significa, ¿qué tiene que ver el amor con todo esto? Vale, What's Love Got To Do It? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!